Chicos, en el día de hoy me he comprado el nuevo iPhone 15 Plus, más pros de los buenos, Buenos Aires, Argentina, Chile, Paraguay, de esos me he comprado, de los mejores iPhones del mundo, el iPhone Plus Z+, XRL8, vendí este Nissan, ahí está, me lo he comprado porque, según lo que me dijeron, tiene la mejor definición y la mejor cámara del mundo, y para la misión que tenemos el día de hoy, nos va a venir perfecto, mis televisores, ¿ok? Entiéndame en todo el mundo, suscríbase, porque ustedes me lo van a agradecer, en el día de hoy vamos a tomarle una pequeña foto a TV Woman, una pequeña fotito a TV Woman, y para eso primero tenemos que encontrar el ángulo perfecto para poder cometer nuestra fechoría, así que simplemente vamos a llevar a TV Woman a un lugar muy, muy específico, a ver, ¡toc, toc! ¿Y buenas? Sí, buenas, para ver quién eres, mamacita Buenas, 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 buenas Hola TV Woman, ¿cómo estás? Hola TV Woman, estoy muy bien, emocionadísimo, porque ¿sabes quién está allá? ¿Allá en la parte de allá de la playa? ¿Quién? A ver Brad Pitt A ver Sí, 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 está Brad Pitt, está Brad Pitt ¿No lo veo? ¿Cómo que no lo ves? Ven, sígueme, te voy a enseñar cómo llegar para que lo puedas ver bien, ¿ok? A ver Ya que no tienes motos de agua, te voy a decir que vengamos por aquí y vamos caminando hacia la otra parte, ¿vale? Ok, ok Te voy a enseñar a Brad Pitt, ¿alguna vez viste a Brad Pitt? Sí, pero solo en fotos Pues esta vez lo vas a conocer en persona y vas a decir, ¡madre mía, el Brad Pitt! ¡Es feliz! ¿Qué? Estoy muy emocionada Sí, 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 yo también estoy muy emocionada Lo malo es que somos pobres y tenemos que caminar, ¿no? ¡Lo voy a conocer! ¡Lo voy a conocer! Vas a conocer a Brad Pitt, vas a conocer a Brad Pitt Mira, pues yo estoy... ¿Y por dónde estaba? Pues por aquí, te estoy llevando Oye, deja de emocionarte tanto y ser tan intensa ¿Tú crees que Brad Pitt va a estar en esta casa esperando? No, 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 Brad Pitt está por lo menos en una casa hecha de oro, ¿sabes? No, 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 no te preocupes Esta está hecha de oro ¿Cuál, cuál, cuál, cuál está hecha de oro? No, no está Brad Pitt ahí adentro, además no está hecha de oro Escúchame, escúchame Te tengo que enseñar dónde en verdad está Brad Pitt A ver, ahí voy Vamos, no te preocupes Tú solo tienes que seguirme y dejarte fluir, ¿me entiendes? Ahí estoy yendo, ahí estoy yendo Uy, ¿y se anocheció? Sí, se anocheció, es que Brad Pitt con sus poderes de Brad Pitt hace de noche Ok, ok ¿Dónde está? Sí, man, ¿en dónde está? Aquí mismo Sí, man, ¿en dónde está? Sí, man, ¿en dónde está? Sí, man, ¿en dónde está? Oye, tranquila, 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 no te preocupes Ya casi llegamos a donde Brad, donde Tito Brad, ¿ok? Ok Solo tienes que venir por aquí ¿Está en tu casa? Eh, no, en mi casa no está Eh, es que, la verdad Eh, es un poco, está un poco lejos Y para verlo bien tienes que llegar y hacerte justo en este lado Y hacer así ¿Ok? O sea, mira hacia el puente Ah, sí, mira hacia el puente Y luego haces así Mira, yo acá lo estoy viendo ¡Hola Brad Pitt! Me está saludando, me está saludando Ah, perdón, perdón ¿En dónde? Ahí, eso, agáchate ¿En dónde? No lo veo ¿No lo ves? No, no lo veo, Tid, man ¿En dónde? Otra foto por aquí, otra foto por acá Otra al frente ¿Tid, man? Eh, ¿qué pasa, TV Woman? Me estás tomando de pelo No, 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 no tienes pelo, además ¿Lo viste o no lo viste? ¿Tid, man? ¿Qué pasa, TV Woman? ¿Para este teléfono? Eh, no, no, no compré teléfono yo No, no, no ¿Muestra? Eh, ¿qué cosa? No tengo teléfono Mira No tengo Ah, te reviso los bolsillos La parte de atrás ¿Ves? No tengo nada Ay, oye No, no es clase a ver Ahora, P, creo que se movió Sí, se movió un poquito Pero yo creo que mejor míralo en otro lado Ven, eh A lo mejor en esta montaña acá Si tú llegas A ver En esta montaña Y haces así Y ves para allá También se ve ¿En dónde? Quítate Eh, perdón, perdón Eh ¡Brapé! ¡Brapé! Fotos instantáneas Mil fotos por segundo Ay, lo vi ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más estás haciendo? Eh, yo Nada, TV woman Yo sería incapaz de hacer algo Solo te estoy ayudando A que tú conozcas A tu amado Brad Pitt A ver, por acá está Por acá está A ver, espera Que no te puedo ver el ángulo Tengo que verte yo desde abajo A ver Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya la veo ¡Brapé! ¡Brapé! ¿Me puedo ver las piernas desde aquí? A ver Mira su carita ¡Brapé! ¿Qué estás? Sunaya Es más, creo que voy a tomar un video Grabando Se prendió el flash Se prendió el flash Se prendió el flash ¿Qué fue esa luz? Eh, ¿qué luz? ¿Cómo? ¿Ve como algo alumbrándome? No, nada, nada, nada Nada, nada Te alumbran nada Para nada No, no, no ¡Ay, Timon! Yo no veo a Brad Pitt ¿No lo ves? Bueno, qué extraño Que no lo veas A ver Estoy subiendo A lo mejor Y Brad Pitt Está A lo mejor Y Brad Pitt Está Está subida en este árbol Mira Si tú te subes aquí Y aquí Y haces así A lo mejor lo ves A ver, súbete ahí ¿Aquí? Sí, sí Chiftea eso Primer plano Eso, eso Sigue, sigue Muy bien Buena modelo Dame tu mejor cachete Eso Dame tu mejor cara Brad Pitt Eso, eso, eso Brad Pitt Va a ser muy orgullosa TV Woman Pero no lo veo Es mi man Yo, yo, yo tampoco Digo, sí Yo lo veo Yo lo veo A ver, vamos a ver ¿Dónde lo ves? Ah, aquí Uy, uy, uy Ahí está Y otra foto Eh, hola ¿Qué pasa? Sí Y mami para acá ¿Sucede algo? Dame ese celular ¿Cuál celular? Ese ¿Cuál celular? Yo no tengo ningún celular Suéltame, loca Dame ese celular Yo no tengo ningún celular ¿Qué te hace creer que yo tengo un celular? Toma, en el ojo Ah, sácame esto de loco Sácame la caña de loco Por favor Me vas a dejar ciego Déjame ver el celular Ah, bueno, está bien Toma Ah, 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 ah ¿Cuánto? Ah Sí Timan ¿Por qué me tomaste 400 fotos Y un video? Timan Pero, Timan, espera Si quieres, puedes borrar Ya subí una copia de seguridad en la nube Ah, 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 ah Ya la subieron Me subieron a la nube Timan, ven Y lo voy a publicar No, no lo publiques Sí, sí, sí Si todo el mundo quiere ver las fotos que voy a publicar Dejen su like Y suscríbanse también al canal de TV Woman Así como el mío Si llegamos a los 10.000 likes Voy a publicar las fotos de TV Woman Ja, ja, ja TV Woman, te vas a arrepentir Te vas a arrepentir tú Porque ya te voy a alcanzar Todo el mundo comente Televisión Y deje un like Y suscríbase Nos vemos Adiós Si quieren ver más fotos de las Nachas Suscríbanse Adiós